Son los dirigentes del sector quienes se aprestan a darle la bienvenida y el saludo al alcalde provincial de Bogotá, el doctor Pedro Tapia Marcelo. Hoy, la ceremonia cívica. Rina. Ceremonia cívica dominical y ahí están los vecinos de la comunidad de Santo Domingo, expresando directamente personalmente el saludo al alcalde provincial para en minutos iniciar una ceremonia cívica. Y hoy compartiendo la presencia del alcalde provincial de Bogotá y el doctor Pedro Tapia Marcelo, de una comitiva especial que hoy también comparte la alegría de este 42 aniversario. A invitación de la junta directiva de la comunidad de Santo Domingo, de los actos programados por este aniversario institucional de Santo Domingo, la comunidad de Santo Domingo en estos 42 años. Buenos días, al reiterarles el agradecimiento muy especial a nombre de la comunidad de Santo Domingo, a nombre de las autoridades presentes encabezadas por el alcalde provincial de Bogotá, el doctor Pedro Tapia Marcelo, vamos a invitar a la comitiva de autoridades y dirigentes de pleno para que puedan desplazarse hacia el mástil oficial, donde en segundo será izado nuestro pabellón nacional del Perú. La invitación para la comitiva en pleno junto a los dirigentes de Santo Domingo. La invitación para la comitiva de autoridades presentes encabezadas por el alcalde provincial de Bogotá, el doctor Pedro Tapia Marcelo, los dirigores del señor México, todos y cada uno de ellos comprometidos en este importante trabajo recto que diariamente es un millón nacional. Honor que estará acá, Orillano Brito, en su calidad de presidente de la junta vecinal de Santo Domingo. CONDOMACIÓN ¡Venga, el aplauso bien fuerte! Ya está en lo alto de esta plaza pública aquí en el corazón de Santo Domingo. Nuestro pabellón nacional. La profesora Anita Reyes de Márquez, el señor Dino Gomero Barba. La señorita Rosetta Puertas, el ingeniero Jorge Desgaier. Y de igual manera también todos y cada uno de los integrantes del Centro de Emergencia Mujer. Representados por la coordinadora Ana Balcázar. A toda esta comitiva de autoridades, a los vecinos y autoridades del sector. Nuestra eterna gratitud por acompañarnos el video de hoy en esta fiesta cívica. Que se vive a lo largo y ancho de todo este importante sector de frontera a frontera. En este sentimiento que nos permite compartir la alegría de estos 42 años de Santo Domingo. Ceremonia cívica que hoy también se viste de ganas de poder contar con la presencia de todos y cada uno de los vecinos. Particularmente con aquellos vecinos fundadores de esta importante comunidad. Orgullo de la provincia de Guamay. A continuación, señoras y señores. Las palabras de bienvenida al nombre de la comunidad. Palabras a cargo del presidente de la Junta Vecinal de Santo Domingo. El profesor Juan Orellano Frito. Un fuerte aplauso.